Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de François de Chaloux. Ella fue una noble francesa que llegó a convertirse en duquesa consorte de Narbonne Lara, siendo un personaje que destacó en la corte francesa por ser un tanto impopular, por guardar una gran lealtad a las princesas que sirvió y por ser una de las amantes ocasionales de rey Louis XV de Francia. Esta biografía es realizada por petición de Marc. François de Chaloux nació el 24 de febrero de 1734 en la población de Chaloux, en la región de Uvernia, en Francia. Fue hija de Gabriel de Chaloux, que era señor de Saint-Sac, y de la esposa de éste, la señora Claire de Gégo de Cholache. La niña creció en medio de un ambiente lujoso y refinado, ya que su madre era una de las damas de compañía de la condesa de Toulouse, María Victoria de Nuelles, creciendo así entre el palacio de Versalles, el castillo de Rambouillet y el hotel de Toulouse. Ante la buena posición de su familia, pronto se le empezó a buscar un buen casamiento a la muchacha, quedándose comprometida con el duque Jean-François de Narbonne Lara, un noble de ascendencia española que gozaba de una buena posición, siendo grande de España, teniente general y primer caballero de la casa del duque de Parma. Dicho duque formaba parte del séquito español que acompañaba a la princesa Luisa Isabel de Francia, durante su visita a la corte francesa, tras haberse convertido en duquesa consorte de Parma y en infanta de España, por su casamiento con el duque Felipe I de Parma, hijo de los reyes Felipe V de España e Isabel de Farnesio. Durante esta visita a la corte francesa, Françoise quedó comprometida con el duque de Narbonne Lara, celebrándose su boda el 13 de julio de 1749, en la población francesa de Louveciens, cerca de la ciudad de París. Para entonces ella tenía 15 años sedad en el momento de la unión y él 31. Durante algunos meses los duques de Narbonne Lara permanecieron en tierras francesas, después partieron hacia el duque de Parma, lugar donde Françoise ejerció como dama de compañía de la duquesa Luisa Isabel de Francia. Para el momento de su llegada a la corte parmesana, la dama ya se encontraba embarazada de su primer hijo, alumbrando hacia finales del año 1750 a un niño que se llamó Philippe Louis, el cual llegó a ser duque de Narbonne Lara y grande de España. Se sabe que Françoise visitó en distintas ocasiones Francia mientras acompañaba a su señora, la duquesa Luisa Isabel, ya que ésta añoraba demasiado su vida en la corte francesa y sentía una profunda melancolía. Tras una de sus estancias en Francia, Françoise regresó al duque de Parma de nueva embarazada, alumbrando en el año 1755 a un segundo y último hijo llamado Louis-Marie, que llegaría a ser un reconocido general francés. Según se cree, este segundo vástago es realmente hijo de rey Louis XV de Francia, ya que Françoise habría mantenido relaciones íntimas con el monarca durante sus estancias en la corte francesa. Se sabe que su marido, el duque Jean-Jacques de Narbonne Lara, era un hombre que no podía tener hijos ni mantener relaciones íntimas normales, debido a que existen documentos que mencionan que el duque resultó gravemente herido mientras combatía en el campo de batalla, recibiendo así un disparo en sus partes íntimas, que ocasionó que su aparato reproductor acabase bastante dañado. Pese a que se cree que su segundo vástago era realmente hijo de Louis XV de Francia, se duda si su hijo mayor era también de dicho monarca. Se sabe que tras casarse, los duques de Narbonne Lara pasaron algunos meses en la corte francesa, acompañando a la duquesa consorte de Parma, Luisa Isabel de Francia, y se cree que para entonces el monarca francés ya había iniciado un romance con la jovencísima dama, marchándose de esa de tierras francesas mientras se encontraba embarazada del rey. También hay constancia de que los duques de Narbonne Lara hicieron vidas separadas prácticamente desde que se casaron, pero especialmente desde el año 1753, cuando su marido se retiró a la población francesa de Ayan, donde vivió durante años alejado de la vida pública y de su esposa. Françoise seguiría sirviendo a su señora, la duquesa de Parma, hasta que ésta falleció en el año 1759. Así que tras producirse esta muerte, la duquesa de Narbonne Lara se instaló de manera oficial en la ciudad de París, siendo una de las figuras habituales que se podían encontrar dentro de la corte francesa. En el año 1764, ella acabaría siendo elegida para ser una de las damas de compañía de la princesa María de Laida, que era una de las hijas favoritas de el rey Luis XV de Francia, y años después, en 1781, fue ascendida a dama de honor mayor, es decir, que acabaría convirtiéndose en una de las principales damas de compañía de dicha princesa francesa. Durante esta nueva etapa de su vida, Françoise protagoniza una serie de disputas con la condesa de Chastelux, Angélique Victoire de Dufourg-Civac, que era dama de compañía de la princesa María Victoria, otra de las hijas del rey Luis XV. Aquí llama la relación entre ambas damas y de amas, cuando la condesa de Chastelux inicia una serie de intrigas palaciegas para distanciar a ambas hermanas. Se sabe que la duquesa de Narbonne Lara será muy apreciada por su señora, la princesa María de Laida, tratándola esta con mucho cariño, incluso mimaría demasiado al segundo hijo que había tenido la dama, Luis Marí, quien era su supuesto medio hermano, colmándole de atenciones. Incluso se dice que la propia dama pedía a su señora que costease los gastos y las deudas que tanto ella como su segundo hijo iban acumulando, siendo esta saldada rápidamente por la princesa María de Laida. Según relataron sus contemporáneos, su hijo, Luis Marí, estaría demasiado mimado, tanto por su madre como por su medio hermana, volviéndose un muchacho malcriado que sólo contraía deudas y que recibía numerosos regalos para calmar su carácter caprichoso, siendo visto como un joven insoportable que se cabreaba con mucha facilidad si no conseguía lo que quería. La gran cercanía que había entre la princesa María de Laida y el supuesto bastardo real ocasionó que surgiesen numerosos rumores que decían que Luis Marí no eran en verdad hijo de François, sino que en realidad era un hijo que había tenido la propia princesa de un romance que habría mantenido con un soldado. Incluso estos rumores irían a más y decían que aquel niño era fruto de una relación incestuosa entre la princesa y su propio padre, el rey Luis XV. Por esta razón, François habría fingido un embarazo y posteriormente habría ejercido como madre del niño para tapar aquel gran escándalo. En el año 1774 falleció su antiguo amante, el rey Luis XV de Francia, siendo este sucedido por su nieto, el rey Luis XVI de Francia. La llegada de este nuevo monarca al trono, ocasionó que la corte se dividís en dos. Por un lado estaría la nobleza más joven, los cuales disfrutaban de las diversiones de la corte que organizaban los nuevos reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta de Austria. Pero por otro lado se encontraba la antigua corte que había pertenecido a Luis XV, siendo François una de sus miembros. Esta segunda corte era más tranquila y disfrutaban de veladas relajadas y privadas, dejando los grandes bailes y los banquetes a la nueva corte. Pese a gozar del cariño de su señora, se sabe que François no sería una mujer demasiado apreciada dentro de la corte francesa. Muchos la verían como altiva, autoritaria, antipática y temperamental. Hay constancia de que ella rivalizó con la condesa de Chastelux para ver quién realizaba las veladas más exitosas. Pero por desgracia, pocas personas asistirían a las veladas que organizaba la duquesa de Narbonne Lara, ya que no caía bien entre los numerosos miembros de la corte, mientras que las veladas de su gran rival siempre eran un gran éxito. Pese a no ser una mujer caradas a todo el mundo, François siempre fue una dama que mostró en todo momento una gran lealtad a su señora, algo que demostró en la Revolución Francesa. Tras producirse la marcha sobre Versalles, la duquesa fue la única dama que recibe el permiso en la corona francesa para permanecer al lado de la princesa María de Laida, acompañándola inseparablemente durante aquellos momentos tan complicados. Después acompañó a su señora cuando ésta deseaba anunar Francia a causa de dicha revolución en el año 1791, partiendo así hacia la ciudad de Roma, donde permanecieron hasta el año 1796. Durante su estancia en Roma, la corte de la princesa María de Laida y María Victoria se dividieron en dos facciones, unos apoyarían la figura de François, mientras que otros se mostraron partidarios de su gran rival, la condesa de Chastelux, surgiendo así aún más tensiones entre ambas damas. La corte de las princesas María de Laida y María Victoria tuvieron que huir de Roma en el año 1796, al verse dicha ciudad amenazada con el avance de las tropas revolucionarias francesas por la península itálica, refugiándose primero en la isla de Corfou y posteriormente en la ciudad de Trieste. François acompañó en todo momento a su señora hasta que ésta falleció finalmente en el año 1800. Después permaneció por algún tiempo más en el exilio, hasta que finalmente pudo regresar a la ciudad de París gracias a la amistad que mantenía su hijo Louis-Marie con Napoleón Bonaparte y posteriormente con el rey Louis XVIII de Francia, tras la reinstauración borbónica en el trono francés. A causa de la Revolución Francesa, François perdió sus propiedades y casi todos sus bienes, los cuales fueron expropiados por el gobierno y saqueados por los disturbios revolucionarios. Tras quedarse prácticamente sin nada y muy endeudada, François logró llevar una vida medianamente normal gracias a la buena posición de sus hijos, especialmente la del general Louis-Marie, muriendo finalmente la duquesa el 7 de julio de 1821, a los 81 años de edad en la ciudad de París. Sus restos mortales descansan en el cementerio parisino de Père-Lachaise, en Francia. François fue una noble francesa que creció en medio de una serie de ambientes refinados y lujosos, creciéndose en medio de la nobleza y de la realeza francesa. Como era habitual, ella fue casada a una edad temprana, siendo un casamiento ideado para mejorar la posición de su familia, pero por desgracia fue casada cuando era tan solo una adolescente con un hombre bastante mayor que ella y que no podía ni mantener relaciones íntimas normales ni engendrar hijos, sino así condenada a un matrimonio infeliz, haciendo cada cual su vida por separado. François logró tener dos hijos, posiblemente fruto de sus relaciones con el rey Luis XV de Francia, ya que se sabe que durante sus estancias en la corte francesa, ella sería una de las amantes ocasionales de dicho rey. Esta duquesa fue una mujer que dedicó su vida a servir a los demás, convirtiéndose en una de las damas más leales que pudieron tener las princesas francesas a las que sirvió. Incluso los rumores de la época decían que su gran lealtad pudo haberla empujado a fingir un embarazo para evitar que el escándalo pudiese afectar a su señora, la princesa María de Laida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de François de Chaloux. Espero que os haya gustado esta historia, y espero a que a Marc también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que he ido realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia, y si creéis que tal vez su hijo menor era realmente hijo de la princesa María de Laida. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!